¡Ah! ¿Cómo 300 millones de pesos? ¿No puede ser 30.000 pesos? ¿Qué es lo que pasa? Si una persona, que se puede mirar que se le da 30.000, se le da a querer 30.000 pesos, me dice que su estilo es un salpante. No había sido sacaño, secadero. El colonista está en el sueño. No me pasa ni cuenta. ¡Qué maldita! No me pasa ni cuenta. No me gusta que me digan cadera. No, no, no. Lo llamaré a ver a ver. ¿Qué es lo mismo? ¿Ves? Mi segundo nombre sí me gusta. En cambio, mi hombre es un muchachito de 14 años. Igual que los hombres mujeres. Me llama antes de apuntar. Soy su demonio. ¿Qué me llama? Su demonio. Estoy obligado a presentarme todas las noches. Soy Lucifer. Puedo concederte todos los poderes de la vida. Y dije, seré el hombre más duro, el más sabio, el más fuerte, el más rico. Y mi chiquilín me dice, un día seré el más fuerte, otro el más sabio. Creo que esta noche quiere vencer a todos los canales, todos los canales en el primer paso. El hombre. ¿Qué me dicen ustedes del hombre? Y me dicen ustedes del hombre más duro. Y me dicen ustedes que no le dan un alma cambiante como el padre. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Porque el hombre nunca le dan. ¿Qué me dicen ustedes? que estaba entre Dios y la vecina. Convengamos que casi siempre están más cerca de las bestias que de Dios. Sí, no siempre es agradable si es un momento de la concentración. Disculpe, pero ¿qué es la cabeza muy bonita? ¿Qué quiere decir por eso? Cuando ahora está en el drama, está sufrido y soñaron como si fuera hombre de Carmen. Juan, ¿qué quiere decir? ¿Qué podría darles 30 millones para el movimiento de los montajeros? Pues, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te forman en un pesado de 10 minutos? Está hecho el cálculo. Sería una columna de 300 metros de altura. Muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se siente conmigo? ¿Me entiendes? ¿Una torre alta como la torre y frente? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si el hombre supiera que todo lo que es muy bien que era, en los primeros minutos atrás, es fantástico. ¿No podría creer en el poder de la humanidad sin lugar? Yo creo que hay hombres que en la dimensión pueden crear humanidades, pero no es fácil. una pic скажista. ¿Pero qué es eso? прогulera, también podría creer muscos de peluks. ¿Qué? No, no! No... No apagó! No, no! No Si el hombre tuviera la fecha más honesta, ¿quién es usted, Dios? No quería decir. Es que no quería. ¡Baja! ¿A dónde lo hablamos? Si esto es así, los hombres dejarán de pensar. ¡Muy bien por Caldera! ¡Es todo un filósofo! ¡No me gusta que me digan Caldera! ¡Ah! ¿Quién es más bien que un día nosotros van a dejar de pensar cosas horribles o cosas? ¿Quién estarán a pensar cosas rimas? ¡¿Dónde estás, mi reina?! ¡Ah! ¡Mi amor, tu esposo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Son los llamados filáticos! ¡Me estoy esperando, amor! ¡Vení, amor! ¡Ay! ¡La contra hecha hoy, Dios! ¡No sea mi suerte! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Mi chico! ¡Mi chico! ¡Me voy volando! ¡Me voy volando! ¿Dónde estás, mi hombre? ¡Ahí va el criminal! ¡Lo van a eliminar sus pecados! Esta noche, mi geómetra no me llama. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si se olvida de mí. ¿Qué hago, rebeldina en este cuerpo ridículo? ¿Qué hago, rebeldina en este cuerpo ridículo? ¿Qué hago en mis brazos? ¡Ay! ¡Qué fuerte se acordó de mí! ¡Anga, right! ¡Por favor! La enrique angelic zombie summerTS ¡ase be WOW! ¡Por favor 4, pres bandejas! ¡Aii! Ese acquechiedey de Εinals! Gracias.